Rigoberto, de veras a mí, la psicóloga habló conmigo que paciencia y yo no puedo, o sea, es que es desesperante tu hijo, por eso, tú también, tú también, en el pedir es saldar, si se lo pidas mal, Rigoberto, yo le digo bien, Rigoberto, por eso, no sé, por eso, la maestra, ¿cómo te dijo? ¿es cruzado o se va directo? No sé, ¿cómo no vas a saber, hijo, cómo te lo explicaron? No me lo explicaron, sí, te lo tuvieron que explicar, no te van a encargar tareas de algo que no has visto, ¿cómo te lo dijeron? No sé, mijito, escucha la pregunta, ¿es cruzado o directo? No sé, ¿cómo no vas a saber, cabrón, cómo no vas a saber? No sé, no llore, cabrón, no llore, nada más dígame si es cruzado o es directo, y yo, a la chingada, salió la paciencia, salió la paciencia, más te estoy preguntando, hijo, es tan fácil, cruzado o directo, o qué pedo, Rigoberto, y luego tú, ¿por qué no le explicas? Si tú la sabes hacer, explícase, por eso, tú también, quiero saber cómo le enseñaron a él, porque yo tengo otro método, mendigo huerco, ¿ahora qué? Dile, mijito, dile a tu papá lo que le trajiste de la escuela, te trajo un seis, pues mételo al refri, al rato me lo echo, seis de calificación, por eso, y luego, ¿qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¿Que estás burro? Por eso, mujer, piénsale, tú mula, y yo, güey, ¿qué querías? ¿Un cura sangre o qué fregados?